Hola, mi nombre es Travillou, cantante de música urbana y autor del libro 51 días, El regalo del cáncer. El día de hoy quiero compartir contigo Proverbios 17, 17, la versión Reina Valera 1960, que dice En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Los amigos son una parte muy importante de nuestra vida. Asegúrate de construir la amistad de saludables y amigos verdaderos y duraderos. Una buena amistad te acompaña en los momentos de felicidad y se convierte en un hermano en los momentos de angustia. Una buena amistad hasta puede ayudar a mejorar las situaciones de salud. Cuando la pasas bien, cuando se están riendo, cuando sientes ese amor genuino de parte de ese amigo o amiga. Valora a tus amigos, cuídalos, ámalos, invierte tiempo en ellos, porque un amigo es como un hermano en tiempo de angustia. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!